Para sintetizar, dos otras cuestiones. Primera, que se nota una enorme, una intensa preocupación por el estado de la economía mundial. Y en esa misma beta hemos tenido realmente muchísima solidaridad y muchísimo apoyo con la cuestión de la deuda argentina y el problema de la arquitectura financiera internacional. El Fondo Monetario presentó un documento donde basado en el caso argentino como cuestión central, nos ha dado la razón en todo. En primer lugar, ha dicho que la cláusula pari-paso estuvo mal interpretada por los juzgados norteamericanos y que entonces recomendó sacar y cambiar la cláusula pari-paso, que era una cláusula, digamos, estándar, que todo el mundo ponía en los contratos y nadie esperaba que un juez como el juez Griesa lo fuera a interpretar de esta manera a instancia de los fondos buitres. Entonces ha recomendado, dando razón a la posición argentina, cambiar la cláusula pari-paso. Nos ha recomendado también cambiar las formas de mayorías dentro de la deuda externa, de la deuda soberana, para que si hay problemas como este, los acreedores puedan reunirse y tomar decisiones para sacar a los fondos buitres del tablero. Esto pone fuerte presión sobre el juzgado de Griesa para que revise esas decisiones que tomó y que si bien estamos hablando de cómo cambiarlo para adelante, ¿qué pasa no con Argentina? El problema, y recién hablábamos con diferentes ministros de Economía, el problema es que hacemos con 600.000 millones de dólares de deuda emitida en las mismas condiciones y me decía recién un importante funcionario de un organismo internacional, me decía, bueno, ustedes por suerte tienen el 92% solucionado, ¿qué pasa si alguien tiene un problema similar y todavía no ha reestructurado nada de su deuda? ¿Cómo hacemos con lo de pasado? ¿Qué hacemos con el presente? Más allá de que el caso argentino está sirviendo y nos han dado de nuevo muchísimo apoyo, si esto le sumamos lo de Naciones Unidas, también fundamental y se ha mencionado mucho, generar instrumentos para que los problemas de deuda puedan ser tratados entre los países, además de las soluciones privadas. Yo creo que para el futuro se pueden cambiar los contratos de deuda, pero para el presente y el pasado van a tener que ser los políticos y las políticas de los países las que den una solución. La Argentina no solo critica como ha sido la cuestión de las calificadoras de riesgo e implementa y concreta como es la reforma, por ejemplo, ha sido de la ley de mercado de capitales, de la Carta Orgánica del Banco Central, sino que está dando un ejemplo de cuáles deberían ser iniciativas concretas que puedan traducir ese discurso, a veces muy lindo, que hay en estos foros, en acciones concretas para poder prevenir nuevas crisis y solucionar la crisis que hoy estamos viviendo. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina